Y ya estamos estrenando 10 minutos de contenido aquí en TikTok. Chicos, hoy día te voy a presentar 7 trucos matemáticos que te hagan volar la cabeza. El último, ese es el más interesante de todos. Profesor, ¿de qué se trata? Le dirás a tu amigo que invente 10 números y los sume. Y tú allá das la suma, pero sin ver ningún número. ¡Qué interesante truco! Entonces empecemos. Truco número 1. Truco número 1. ¿Cómo se leen los números grandes? ¡Ay, ay, ay! Profesor, profesor, mi hijo no sabe leer estos números. Trucazo, excelente, tres en tres. ¡Mira cómo se hace! Me dices 1, 2, 3 y pones mil. ¡Qué maravilloso, profesor! 1, 2, 3 y ¿qué colocas? Millones. ¡Ay, ay, ay, profesor! Esto está interesante. ¿Y qué hago? 1, 2, 3 y colocas mil. Profesor, ¿y cómo se lee esto? Mira qué maravilloso, ¿ah? 253.456.231.345. ¡Qué maravilloso! Profesor, una pregunta. ¿Y si fuese así? Mira, mira cómo se hace. 53.456.231.345. Pero seguramente te estás preguntando, ¿no? Pero fue una pregunta. Mil millones, mil. ¿Y qué sigue? ¿Qué pasa si por acá hay un 2 y acá hay otro número? ¡Cuatro! ¿Qué hago? 1, 2, 3. ¿Qué colocas? Colocas la palabra billones. Profesor, ¿y cómo se lee eso? Así de fácil, mira. 4.253.456.231.345. ¡Qué maravilloso! Profesor, si fuese 14, lo dejo para que lo pongas en los comentarios. Y si te gustó, vamos con el truco número 2. Truco número 2. 99 por 28. Enséñala a multiplicar rápidamente a tus hijos en una línea. Profesor, ¿cómo se multiplica? Así nomás. Mira, ¿cuánto es? 99 por 28 a la velocidad de la luz. Esto es 2772. Profesor, ¿cómo lo hiciste tan rápido? Acá hay truco revelado. Observa. Cuando te diga 99 por 28, a este número le vas a quitar... Sin que nadie se dé cuenta. Menos 1. Mira, ¿cuánto es? 27. Profesor, ¿y qué? ¿Y se escribe al revés? No, no, no. No se hace eso. Ahora, lo que haces es lo siguiente. ¿Cuánto le falta a 28 para que sea 100? Le falta 72. Recién te diste cuenta, ¿no? Claro. Y sale 2772. No, está completo. Si no, te dejo la tarea. ¡Uy, tío! Para ti no me cae tarea. 99 por 63. Ponlo en una línea. ¿Quieres saber otro truco? Vamos con el truco número 3. Truco número 3. Y ya sabes, acá en TikTok ahora podemos grabar todos los creadores hasta 10 minutos. Así que te invito a que subas videos de 10 minutos. Profesor, profesor. ¿Y ahora qué va a hacer? El truco de la tabla del 11. Chequea, por favor. Mira. 35 por 11. ¿Cómo se multiplica? Al toque 385. Profesor, ¿cómo lo hizo tan rápido? Paso lento. Cuando hay multiplicación por 11, los números se separan. O sea, 3 y 5. Profesor, ¿y cómo sale el 8? Simplemente sume nada más. 3 más 5. La respuesta sería 8. Así de maravilloso. Truco revelado. No, está completo. Si no, te dejo la tarea. ¡Uy, tío! Para mí también hay tarea. Dale like, comparte y comenta. No te olvides. Seguirme. Y ahora viene el truco número 4. Bien, creadores. No se olviden. Hay que grabar ya videos de 10 minutos. La opción ya está lista en TikTok. Así que te invito a que lo hagas. Vamos con el truco número 4. Pero los números al cuadrado. Esta es una bonita oportunidad para que alguien que nunca aprendió a elevar al cuadrado lo pueda hacer así instantáneamente. Chequea cómo se hace 25 al cuadrado. La opción ya de luz. Este es 625. Profesor, ¿cómo lo hizo? Puede revelar el secreto acá. Todos los números que acaban en 5, ojo, que terminan en 5, al elevarlos al cuadrado, siempre acabarán en 25. Siempre, 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 siempre. Así sea de dos cifras o de tres cifras. ¡Qué maravilloso, profesor! Y ahora, ¿qué sigue? Del 2, ¿qué número sigue? El 3 y 3 por 2. Ahí está el 6. Profesor, ¿usted me quiere decir que del 3 sigue el 4 y 4 por 3 sería 12. 1225? Así es. Profesor, ¿y 125 al cuadrado termina en 25? ¿Pero qué número va acá? Atención, tengo el número 12. ¿Qué número sigue del 12? El 13. Y 12 por 13 es 156. La respuesta sería 15.625 en 3 segundos. ¡No, está completo! Seguramente estás pidiendo la tarea. Acá está. Para ti, comenta, comparte y sígueme para más contenido. No te olvides de dejar tu comentario. 75 al cuadrado. Utiliza este truco e impresiona a tus amigos. ¿Quieres conocer otro truco más? Vamos con el truco número 5. Llegó el truco número 5. La multiplicación peruana. ¿Cómo es esto? Observa. Seguramente a ti te han dicho. Multiplica 423 por 12. El 2 multiplica cada uno. Producto parcial, producto parcial. Suma de productos parciales. Mientras eso ya amaneció. Mira cómo se hace. 423 por 12 en una línea. El 12 es como si fuese un solo número. Y dices 12 por 3 es 36. 6 y llevas 3. 12 por 2, 24. Y 3, 27. 27 es 7 y llevas 2. Profesor. Y 12 por 4, 48. Más 2, 50. Mira. 5076. 5076. El truco de la multiplicación peruana. Si te gustó, comenta y comparte esto. Y vamos con el truco número 6. Truco número 6. Si a tu hijo nunca le gustó aprenderse la tabla de memoria, enséñale mejor un súper trucazo para aprenderse todos los valores. Porque todos aprendemos como jugando. Observa. La tabla del 8. Profesor, no me hagas el 8 por 1, 8 por 2, 16 y así. No, mira. Más fácil es así. Del 8 por 1 hasta el 10. A la mitad haces una línea. Qué maravilloso, profesor. A la mitad una línea. ¿Y qué hago? Empiezas a contar. Así, mira. 0, 1, 2, 3, 4. Pero el 4 es medio figurón. ¿Ah? Quiere salir en todos los videos de TikTok. Y sobre todo ahora quiere salir en los videos de 10 minutos acá en TikTok. Entonces, ¿qué dice? Yo también quiero salir en el siguiente contenido. Bien. 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora contemos de 2 en 2. Los números pares. ¿Cuáles son? 0, 2, 4, 6, 8. Profesor, ¿podrías repetir? Claro que sí, mira. 0, 2, 4, 6 y 8. Y ahí está. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 10, 24. 4 por 4, 22. Hasta 8 por 10, 80. Así que si te gusta ese truco. Traco o truco. Comparte y comenta. Y sígueme para más contenido. Bienvenido a los 10 minutos aquí en TikTok. Así que chicos, vamos con el truco número 6. Claro, estás atento. Es el truco número 7. Y es el mejor truco de todos. Para esto sí, lápiz y papel. Porque ahora vas a poder leer la mente de tus amigos. Profesor, ese truco todo el mundo lo conoce, ¿no? Este se llama la suma de Figonachi. Así que chicos, prepárate para el mejor de los trucos. Leerás la mente de tus amigos. Truco número 7. Y lo que estabas esperando. Aquí llegó el truco número 7. La suma de Figonachi. Profesor, ¿de qué se trata? Observa. No sé si ves acá 10 números. La idea es que tú le digas a tu amigo, a cualquier persona, mira cómo es el truco, ¿ah? Tú vas a poder adivinar la suma de todos los 10 números que tu amigo ha pensado. ¿Quieres saber cómo? Así. Le dices, primero, piensa un número. Y, ojo, el detalle es que tu amigo no debe ver el número. Ojo, ¿ah? ¿Estamos? Yo voy a hacer así. Piensa un número. Cierra tus ojos y tu amigo va a escribir un número. Supongamos que es 4. Luego le dices, escribe debajo otro número, pero que sea menor. Vamos a suponer, en mi caso, que he escogido el 3. Y luego le dices, ahora suma. Ah, se supone que tú no estás viendo la suma. Y tú sumas, y él suma, y es 7. Ahora, le dices, repite el procedimiento con los dos últimos. O sea, 4 y 3, ahí está el 7. Los dos últimos serían 10. Ah, y que repite el procedimiento ahora con los dos últimos. 7 y 10 sería 17. Repite el procedimiento. 10 y 17, 27, y así hasta obtener 10 números. Luego pídele a tu amigo que sume. Pero antes de eso, tú vas a hacer lo siguiente. Vas a decirle, dime un número entre el 4 y el 7. ¿Y sabes qué número va a decir tu amigo? Tu amigo, si tú le dices, dame un número entre el 4 y el 7, la mayor probabilidad es que te diga 7 o te diga 4. Vamos a suponer que te diga 7. Entonces, ¿tú qué haces? La idea es que te diga 7 o 4. Esto será motivo de otro video para ver cómo hacer que tu amigo te diga 7 o 4. Coméntame si quieres ese video. 7 o 4. Si te dice 7, tú le dices, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Dame el número del lugar 7. Profe, si me dice 4, le dices, dame la posición 4, pero empezando de abajo. 1, 2, 3 y 4. Es decir, sea como sea, te va a dar este número. Luego, lo que tienes que hacer es sumar. Él va a sumar y sale 4, 84. Pero tú, solamente con este número, vas a poder adivinar que sale 4, 84. ¿Por qué? Porque ese número lo vas a multiplicar por 11. Y el 11 es un truco que ya te enseñé. 11 por 44, 484. Si este número o este truco lo pones en práctica, comenta y comparte. Bienvenido a los 10 minutos invictos. Así que estos son los 7 trucos que pueden hacer que les guste la matemática a cualquiera. Comenta y comparte. Y sígueme para más contenido. Nos vemos. Chau, chau.